Todo comienza con Sonic corriendo a los pedos Pero primero nos va a contar su pasado Algo así como un Deadpool pero que coche Él era un erizo chiquitito Que andaba corriendo a los pedos de un lado para otro Y llega hasta lo de la búho Que le dice, boludo deja de cocher Más o menos como tu vieja cuando te bardeaba Cuando eras chiquito Pero llegan unos tipos que lo quieren cazar a Sonic Así que la búho se los lleva Y les da unos convenientes anillos Y le dice que corra Corre Forrest, huye rápido Corre Forrest, corre Corre Forrest Mucho mucho más tarde Sonic creció y creció Y andaba boludeando en su casa Espiando a los vecinos Y encariñándose con una familia en particular En la que parecía que veía Buenos resúmenes de películas De un muy buen canal Y no les voy a decir quién soy El tema es que el tipo se siente solo Porque tiene que andar escondido Aunque solo hay un tipo que aparentemente lo vio Y es el viejo loco del pueblo Que de paso le hace el meme de Sonic Pero en serio El tipo se siente como vos Como yo Solo Bueno Tan solo Pero tan solo Que se pone a jugar Baseball solo Y el tipo Estaba jugando de lo más bien Hasta que se da cuenta Que no tiene con quien chocar los 5 Como el partido que había visto anteriormente Así que se pone aún más triste Y libera toda una bocha de energía Que provoca un mega apagón En la ciudad Y en todos lados Ahora para investigar El corte masivo de luz El gobierno envía al doctor Robotnik O sea Jim Carrey El personaje que más onda Le pone a toda la peli ¿Quién soy yo? El villano Destruyo sus hogares Y los veo llorar Porque soy el villano Mientras tanto Jim Carrey Arranca su investigación Con su tecnología Y Sonic Se da cuenta de esto Obviamente no es boludo Así que levanta sus cosas Para tomarse el palo Y podría haber lanzado el anillo Ahí nomás En donde estaba Ah Pero si lo hacía La peli se acababa ahí Así que Se va hasta el garage De la familia Que stalkeaba Y ahora sí Se va Ah no no Pará Que llega Tom Ah ¿Quién es Tom? Bueno Esta es la historia de Tom ¡Prepárate! Tom es el policía del pueblo Que vive con la morocha Fin de De la historia de Tom ¿Esa es toda la historia? ¿Sí? Ah sí Es fantástica Tom Al ver a Sonic Se caga de miedo Y le dispara Ah Y me estás diciendo Que el ser más rápido De los videojuegos Puede esquivar de todo Ah Menos un dardo Tranquilizante Aparentemente Es algo que no me voy a cuestionar ¿Ok? Ok Ah Datazo Cuando Tom Le disparó La bolsita de anillos Que tenía Sonic Fue a parar En una torre de San Francisco Porque Sonic vio Que la remera que tenía Tom Decía San Francisco Y por eso Ha ido a parar ahí En San Francisco Ay ahora ya entendí Ahora Sonic está dormido Pero al rato Se despierta Adentro de la casa de Tom Y para empeorar las cosas Llega Jim Carrey Pero Tom Le calza una flor De trompada A Jim Y lleva a Sonic Y le dice Mi loco Pa afuera Y Sonic Se va a buscar Sus anillos Pero al toque vuelve Porque claro Puede ir a una velocidad Desmedida En cuestión de segundos Pero el tipo No tiene un GPS Como para llegar A San Francisco Así que Tom Ahora Lo tiene que llevar En el camino E irán charlando Y haciéndose Más que amiguis Más tarde Se hace de noche Y van a parar En un bar Y en eso Los llama Jim Carrey Y les dice Pero antes de eso Van a hacer Una lista De cosas Por hacer Porque claro Sonic se va Del planeta Y Sonic No hizo muchas cosas Porque estuvo Solo Durante todo Este tiempo Por lo que ahora Para completar Esa lista Van a salir A bailar A tomar A joder Pero en una de esas Se arma un quilombo Como en cualquier bar Lo que da lugar A que veamos Una de las mejores escenas En slow motion Pero al final Se salen de ahí Y luego Tom Ve que En la lista De Sonic Dice A ser Un verdadero amigo Al otro día Se van Pero Jim Carrey Larga Una de sus máquinas Para buscarlos Y los encuentra No 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 esa máquina Esta máquina Y ahora Nuestros protagonistas Deberán Enfrentarse A estos Para escapar Al final Todo parece Que salió bien Que bien Pero A Sonic Se le explota Una bomba Encima Uy que mal Tom Lo termina Llevando A la casa De su cuñada Y este Después Se despierta Y se van Con su germo A San Francisco Ahora si A buscar Los anillos Para que pueda Irse Pero Mientras Eso pasa Jim Carrey Comienza A investigar La energía De Sonic Con una espina Que el personaje Soltó por ahí Y luego Justo cuando Se iba a tomar El palo Llega Jim Carrey Para la gran Pelea final Pero de nuevo Vemos una bonita Escena en slow motion En donde Sonic Deberá salvar A Tom Y a su germo Tom Y su germo Son transportados A su pueblo Y ahora si Vemos a Sonic Coyendo Pero al final Sonic Es golpeado Por Jim Carrey Y también Termina En el pueblo Con los demás Así que Tom Usa El anillo De Sonic Para salvarlo Pero Vaya Pero aparecen Todos los vecinos Para ayudar Pero de nada Sirve Porque parece Que Sonic Murió Pero Lo que pasaba Es que Estaba Flasheando Con todo El poderoso Odín Y ahora si Arranca A la gran Batalla Final Sonic Tira a Jim Carrey Por ahí Para que vaya A parar En el planeta De los hongos Y el tipo Queda más Loco Todavía Y aún Más Parecido Al doctor Robotnik Que nunca Mientras tanto Sonic Se queda A vivir Con Tom Y su mujer En la casa Pero aparece El gobierno Para preguntar Que onda Con Sonic Pero Esto se hacen Los boludos Y se lo quedan Algo así Como un alf En la familia No hay problema Willy Y al final Todos felices Y contentos Porque Sonic Consigue Chocar los cinco Consigue Tener un lugar En donde vivir Y una familia Y por sobre Todas las cosas Ser feliz Y la película Termina con Una escena Post créditos Donde aparece Tails Para buscar A Sonic Aparentemente Y luego Aparece Nick Fury Para buscar A Sonic También Para hablarle De la iniciativa Smash Bros Pero eso Será Cosa de otra Película Este fue el resumen De Sonic Espero que les haya gustado Dejen su like Y suscríbanse Y activen Esa campana Para que sepan Cuando van a salir Los nuevos videos Esto es todo por ahora Yo soy Jorge Todd Bye A Sonic A Sonic A leaked A Life Aube A con A F